Titulares de hoy en Latinoamérica al Día Representante Steve dice La evidencia sobre los negocios de Joe es abrumadora Panel del Senado aprueba citaciones En investigación de ética Scottus Johnson duplica su apuesta por el juicio político a Joe Mientras establece prioridades dice Muy probable Comenzamos el bloque informativo en Latinoamérica al Día Los demócratas se han jatado De que los republicanos de la Cámara de Representantes No han presentado pruebas directas de presuntos hechos negativos Que involucren a Joe y su familia Pero el representante Greg Stubb, republicano por Florida Dijo a un medio ayer Que eso ahora ha cambiado El martes el Comité de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara de Representantes Dio a conocer un correo electrónico obtenido mediante una citación Mostró que un investigador de este tipo de negocios Expresó su preocupación sobre la financiación de 5 millones de dólares El comité dijo que Joe supuestamente recibió 40 mil dólares en dinero en la cuenta de su hermano James y su cuñada Sarah en 2017 En forma de cheque personal El dinero que aterrizó en la cuenta bancaria de Joe supuestamente fue financiado Por una compleja red de transacciones financieras Que comenzó con la financiación inicial La evidencia es abrumadora dijo Steve a un medio Ahora tenemos evidencia de pagos reales en efectivo Que fueron a miembros de la familia como Hunter y James Que fueron pagados a Joe Han cancelado cheques Tienen las 9 yardas completas Uno era por 200 mil Creo que el otro era por 20 mil o 40 mil Recuerden Al principio Era desinformación del país de Ruz Y luego Lo fue No tenemos ninguna evidencia de pagos directos a Joe Ahora tenemos eso Hicieron negocios a través de todas estas diferentes empresas no reales Que no tenían ninguna necesidad comercial legítima Luego enviaron ese dinero a Hunter y al hermano de Joe Quienes luego cortaron los cheques a nombre de Joe A medida que obtengamos más pruebas citadas Creo que vamos a ver más de esto Mientras la Cámara considera Abrir una investigación de juez político contra Joe El patriota Favorito por la nominación presidencial Republicana de 2024 Enfrenta cuatro casos penales encabezados Por tres fiscales demócratas El fiscal especial del Departamento de Justicia Doc Jack Smith El fiscal de distrito de Manhattan Alvin Bragg Y la fiscal de distrito del Condado de Fulton, Georgia Fanny Willis En este momento tenemos un sistema de justicia Completamente instrumentalizado Dijo Steve Piensen en esto por un segundo Tenemos a Joe Cuyo contendiente número uno para la Casa Blanca En noviembre es el presidente patriota Y tenemos al Departamento de Justicia de Joe Investigando al patriota Acusando al patriota en todo tipo de lugares En todo el país Urgente Último minuto Latinoamérica De otro lado Sin un republicano presente El Comité Judicial del Senado No votó ayer A favor de autorizar citaciones Para dos ciudadanos privados Relacionados Con una investigación de ética De la Corte Suprema de Estados Unidos Que involucra a los jueces conservadores Clánez Thomas y Samuel Alito Los republicanos que desafiaron La legitimidad de la acción Y frustrados por el presidente del comité Dick Durbin Demócrata por Illinois Durante toda la audiencia Se retiraron antes de la votación nominal Que terminó 11-0 A favor de autorizar Citaciones para el donante conservador Y multimillonario Harlan Crow Y el activista conservador Y abogado Leonard Leo Tomás De 75 años El juez con más años de servicio Ha sido criticado Por recibir obsequios de Crow Y otros donantes Que no reveló en los formularios financieros A pesar de que la Corte Suprema No tenía normas éticas vigentes En ese momento A principios de este mes El tribunal estableció Un nuevo código de conducta Que deben seguir los jueces Alito De 73 años Ha sido criticado Por no revelar Un viaje a Alaska En 2008 Organizado por Leo Un antiguo líder De la conservadora sociedad federalista O el vuelo hasta allí En un jet privado Del multimillonario De fondos De cobertura Paul Singer Creo que esto Es una farsa motivada Políticamente Para instar La integridad De la Corte Roberts Para actuar según Lo que dijeron Que querían hacer Para destruir La reputación De Clarence Thomas Dijo el senador Lindsay Graham El miembro de mayor rango Del comité Si realmente Les importan Las prácticas éticas De la Corte Estaríamos investigando La situación De la jueza Sonia Sotomayor Donde miembros Del personal Aparentemente Llamaron a la gente Diciendo Necesitan vender Algunos libros Si ella va a hablar Según se informa El personal De Sotomayor Instó a las universidades Y bibliotecas Que organizan Eventos de libros A comprar Cientos de copias De sus obras Para venderlas O distribuirlas Entre los asistentes Creo que todo esto Tiene motivaciones políticas Dijo Graham Creo que los dos Ciudadanos privados Involucrados En particular León Arleo Que está en la cima De la lista Del tipo Que menos simpatiza Con nosotros En el mundo conservador Es despreciable Lo que están haciendo A esta gente Es malo para el país Crow Un magnate inmobiliario De Dallas Y Leo Que asesoró A los presidentes George Bush Y Donald Trump En nombramientos judiciales Se han resistido A las peticiones Del comité De registros Relacionados Con obsequios Y viajes proporcionados A miembros De la corte suprema Los demócratas Del comité judicial Del senado Han estado destruyendo La corte suprema Ahora están destruyendo El senado Dijo Leo En un comunicado Según el Times No cooperaré Con esta campaña Irregular De represalia política Crow Dijo en un comunicado De su oficina Informó el Times Que sigue abierto A discutir Sus vínculos Con Thomas Pero que los demócratas Han hecho demandas Intrusivas A un ciudadano privado Que exceden con creces Cualquier estándar razonable Y hasta la fecha No han explicado Por qué La petición Es necesaria Para elaborar La legislación De otro lado Los republicanos Contemplan Una votación oficial En la Cámara El próximo mes Para formalizar Su investigación Sobre el posible Impeachment de Joe Alguien ha llegado Con el asunto Que pidió permanecer En el anonimato Para discutir La reunión privada Dijo que durante Una reunión a puerta cerrada Con legisladores Republicanos Los líderes Del partido republicano Plantearon la posibilidad De una votación Informó un diario Si bien nos complace El proceso aquí Tenemos la responsabilidad De hacerlo Dijo Johnson En una conferencia De prensa Con los líderes De la investigación En medio de un punto Muerto con la Casa Blanca Por las demandas De información Sobre la familia De Joe Los republicanos De la Cámara De representantes Pueden revertir Su posición anterior A la luz De los abogados De la Casa Blanca Que afirman Que la investigación Carece de legitimidad Constitucional Debido a la ausencia De autorización formal De la Cámara Los líderes republicanos Están reconsiderando Su postura De larga data De que una votación Sobre la investigación De impeachment Es necesaria Sin embargo Con su estrecha mayoría De 222-213 Los líderes republicanos De la Cámara De representantes Estarían asumiendo Un riesgo muy alto Al convocar A una votación De juicio político Los republicanos Necesitarían Un respaldo Casi unánime De sus miembros Para que la votación Sea exitosa Dado que los demócratas Se están uniendo Contra el intento De impeachment Todos los republicanos En la Cámara Quedarían oficialmente Registrados Como partidarios De la investigación De impeachment Si se llegara A votar Este proceso Podría conducir A la pena máxima Para un presidente Que es La destitución De su cargo Por lo que la constitución Llama Hechos negativos Y faltas graves Algunos republicanos Moderados Pueden enfrentar Un riesgo político Significativo Si emiten este voto Particularmente Si representan Distritos que fueron Elegidos por Joe En 2020 A principios de este mes Johnson dijo Que es muy probable Que Joe Haya cometido Hechos impugnables El entonces presidente Kevin McCarthy Republicano por California Autorizó Una antigua investigación De juicio político Contra Joe En septiembre Mientras varios paneles De la cámara De representantes Liderados por el partido Republicano Comenzaron a analizar Si Joe Alguna vez Se vio influenciado Por los negocios De su hijo Hunter Y su hermano James Los testigos Han testificado Ante los comités Que tanto James Como Hunter Estaban vendiendo La marca Joe A un gobierno extranjero Y a intereses Empresariales Lo que llevó A los republicanos A sugerir Que Joe Ahora podría Haberse comprometido McCarthy Dijo que Joe Enfrentaba Acusaciones De abuso de poder Obstrucción Y hechos negativos Lo que justifica Una mayor investigación En una entrevista Con Sanherity Johnson Sugirió que Joe Había cometido Hechos impugnables Pero planeaba permitir Que se desarrollara El debido proceso La razón Por la que pasamos La etapa de investigación De juicio político Contra el propio presidente Fue que si todas Las pruebas conducen A donde creemos Que llegarán Es muy probable Que se trate De hechos impugnables Dijo Esto figura Como causa De juicio político En la constitución Los negocios Figuran allí Vamos a seguir La verdad Donde quiera Que nos lleve Vamos a participar En el debido proceso Porque una vez más Somos el partido Del estado de derecho Añadió Johnson Sé que la gente Se está poniendo Ansiosa Inquieta Y solo quiere Que alguien Se ha impugnado Pero no hacemos Eso como el otro equipo Tenemos que basarnos En la evidencia Dijo Johnson Muy pronto Vuelve a escuchar Las noticias Más relevantes En este canal De noticias 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 Gracias.